Seguimos en el enlace deportivo y la situación en Alianza Lima a nivel dirigencial pues Cada vez peor Caótica, si bien es cierto el viernes hubo una asamblea de socios Donde se terminó pues la destitución de Guillermo Alar como presidente Asamblea de socios bastante accidentada déjame decirte María Tuvo problemas porque incluso nosotros fueron a reír con una bomba latimógena Imagínate, ¿está donde viene? El día de ayer se emitió un comunicado donde decían pues que esta asamblea nació y murió viciada Que al presidente del señor Arango no se le reconoce como presidente Y que el único presidente reconocido incluso por registros públicos es Guillermo Alar Qué terquedala de algunas personas que no se quieren ir de donde no los quieren, María ¿Qué pasará con Alianza Lima? Esperemos porque de una vez sea nombrado el administrador temporal para que termine con todos estos problemas Que sin duda se ve reflejado en el rendimiento de los jugadores 3 a 0 perdió Alianza Lima Goleada Alianza Lima Ante Intigas Lima Alianza que no logra ganar de visita, perdón, en todo lo que va del 2012, Mariano Franco Mendoza anotó dos de los tantos del equipo ayacuchano y el otro tanto lo hizo el brasileño Oliveira, ¿no? Así es Arbitraje de Fernando Legario que había sido un poco criticado previamente por Edgar Opina Dicía, no confío mucho en el arbitraje Al final dice, yo nunca reclamé o dije algo sobre el arbitraje Bueno, ya sabemos cómo es peinadito, ¿no? Estás de calentar los partidos Pero una buena actuación del arquero ayacuchano Así es Galvez le ganó 2 a 1 al Unión Comercio, Mariano Goles de Óscar Noroña y César Medina para el cuadro Chimbotano descontando sin izquierda para el equipo de Unión Comercio Que no pierde de local, eso es bueno Y además, hay algo importante que si Julio César vive ya no es más técnico del Unión Comercio Dijo que no se puede trabajar así Con 6 meses sin doctor, sin las condiciones mínimas de trabajo Así que simplemente decidió dar un paso alto No es el problema, que quizás ascienden pues equipos o juegan en primera división equipos que no están en las condiciones para afrontar Ojo, Unión Comercio tiene que afrontar a mediados de año la Copa Sudamericana Ojo con eso Imagínate, y no tiene médico Y no tienen algunas condiciones mínimas de trabajo En el Cusco, partido algo movido, con muchas polémicas Cienciano y Sport One Empataron a 2, Mariano No Yambia mismo es, anotó los dos goles del equipo rojo Y Yairzinho, Bailón y Guevara anotaron para el cuadro Huancaino Justamente el segundo gol de Guevara fue el que generó toda una polémica Porque dice, incluso al parecer, teniendo un poco la repetición, nos detalla la sensación De que Guevara estaba adelantado Bueno, son casas y polémicas que nos deja esta fecha Ojo, ojo, que ambos equipos estaban con técnicos sin términos Ya asume el mexicano Arias Ya está, oficial Ya está, como nuevo entrenador de ciencias La Universidad San Martín venció 2 a 1 al Cobresol en Moquegua, Mariano Y Cobresol, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones No puede tener buenos resultados como local Ahora Los Santos le ganaron por 2 a 1 con goles de Raciel García Jugador que viene de las canteras de la San Martín Y Cristian Cueva, también formado en la San Martín Descontó Tumbe en oro para los Moquegua Cobresol, muy buen jugador Sport Boys y Real Garcilaso empataron pues sin goles, Mariano 0 a 0 terminó este encuentro Un partido que fue En el Callao Desapercibido en realidad porque no hicieron nada del otro mundo No se hicieron daño Para Garcilaso es un buen resultado porque le permite seguir como segundo en la tabla de posiciones Un partido de Garcilaso le ganó al Boys Y el Boys no jugó o no supo aprovechar su condición de local La jornada se completa el día de hoy con el partido entre Aurich y Lavalleja El kleiner ProfechoTeam Solito Fue Vista Estaban Todito Que Zana